La primera que está vestida Lo que tengo yo, lo que tengo es una bendición 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 El aire que respiro, el sol que me alumbra La nube que me hace sombra Para observar tu luna Montañas tan hermosas Volcanes que erupcionan Los ríos y los mares Ver como las aves vuelan Todo lo que tengo Tu aumenta en cada paso Bendigo mi familia del lugar donde descanso La ave de los campos Tú le das alimento Pa' todo ser viviente Tú tienes el sustento Todo lo que veo Las cosas que me atraen La lluvia que me moja Cuando de arriba cae Si alguien me pregunta ¿Por qué estoy tan feliz? Porque todo lo que tengo Lo que tengo es una bendición 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 Es entendido que al que quieres Sé que tú lo prosperas Bienaventurado aquel que confía Y a ti espera Serán como luz del alba Cuando la mañana llega Como flor en el jardín Que sus colores hermosean No tengo de qué quejarme Tampoco orgullecerme Por todo lo que soy Debo de agradecerte Tú has prosperado Es fruto de mi trabajo Porque todo lo que hago Lo que tengo es una bendición Lo que tengo es una bendición Aunque no tenga una casa Como la que tienen otros Aunque ande a pie o en bicicleta Y otra ande en moto Aunque no tenga un buen salario Como el que tiene otro Tengo algo especial Quizás que no valoran otros Una familia que me quiere Una familia que me ama Tengo alguien que me cuida Tengo alguien que me extraña No se trata de dinero Carro, fama, oposición Lo que tengo yo Lo que tengo es una bendición 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 Lo que tengo es una bendición